Recuerda que si estás haciendo tu servicio social o prácticas profesionales debes registrar tus horas en el CIRAS. ¿Cómo se hace? Ingresar a tu usuario del CIRAS. Verificar que tu estado esté en servicio. Ir al apartado generar reporte. Ahí se verán tres tipos de reporte. El control mensual de horas. Cada control deberá contener 20 registros. El informe bimensual. Cada dos controles mensuales se deberá elaborar un informe bimestral. El informe final que se elabora una vez que se tengan completas las horas. Recuerda que debes solicitar al correo de servicio social de tu plantel la revisión y validación de tus controles e informes. Recuerda que hasta que se encuentren en estado correcto, los deberás imprimir y recabar las firmas. Ya que los tengas firmados, deberás escanearlos y mandarlos. Un informe en cada archivo en formato PDF.